Gracias por la presentación, Manuel. Gracias a la Fundación y al Ser Creativo por invitarme. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Y no es que con las estalactitas se pudiera adivinar el futuro. Es que el año que la estalactita era más estrecha, que la capa era más estrecha, era porque había llovido menos. Y el año que llovía menos había sequía, había menos cosecha, la gente tenía hambre y quería cortarle la cabeza al emperador. Y por eso había crisis políticas. Y es un ejemplo que se ha reproducido en diferentes civilizaciones. Mesopotamia colapsó porque se salinizaron los campos de cultivo. La antigua Angkor Wat, en Camboya, cuando el sistema de riego fue insostenible, desapareció y los exploradores europeos encontraron colosales ciudades vacías. Toda la riqueza, todo, depende en última instancia de la agricultura. Y sin agricultura no tenemos nada. O dicho a lo fino en latín, nihil sine agricultura. Entonces, curiosamente, la agricultura es lo que nos separa de la naturaleza. La agricultura es la primera ciencia que desarrollamos, la primera ciencia que nos permitió hacer una civilización. Y ahora resulta que la moda es que la agricultura sea natural, cuando por definición la agricultura es lo más antinatural que existe. Desde el punto de vista de la ciencia, decir que algo es mejor por ser natural o es peor es una absoluta aberración. Y es un discurso científico del siglo XIX. Porque desde el siglo XIX, por un químico alemán que se llamaba Böller, sabemos que las propiedades de cualquier compuesto no dependen de su origen, dependen de su composición, es decir, de los átomos y de las moléculas. Y da igual que sean de origen natural o que lo hayamos sintetizado en un laboratorio. El agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y da igual que la cojas de una fuente pura o que la hagas por electrólisis. Si tiene una composición, va a tener siempre las mismas propiedades. Incluso si llegamos al final, si digamos, estiramos este razonamiento, todo es natural. ¿Y por qué todo es natural? Si todo está formado por átomos y moléculas, ¿dónde se forman esos átomos? Pues esos átomos se forman en las reacciones de fusión nuclear que se dan en las estrellas. Cualquier cosa que vemos, incluido cualquier cosa que comemos, en algún momento ha estado en alguna estrella. Por lo tanto, cualquier cosa que comamos, tenemos el mismo criterio para decir que es natural que es artificial. Es decir, decir que algo es natural no nos dice absolutamente nada. Ahora, comemos algo natural. Las plantas que nos alimentan nos las ha dado la naturaleza. Ahora también está muy de moda consumir variedades locales y nos gusta comer el tomate de un pueblo o nos gusta tomar el melón de otro pueblo. Por suerte, con las especies vegetales o con las especies animales no les pedimos pasaportes. Bueno, se los hemos empezado a pedir, pero hace muy poco. Si tuviéramos que comer solamente variedades locales o variedades de nuestra zona, no comeríamos nada. No comeríamos nada porque todas las especies agrícolas salen de lo que se llaman las cinco zonas de irradiación, que son estas marcadas en el mapa. Si contáis, son seis porque la zona de Indonesia y del sur de Asia y la zona de China, según el libro, te la ponen junta o te la ponen separada. De estas cinco zonas que tienen en común, que están en los trópicos, han salido todas las especies que nos dan de comer. Los cereales, por ejemplo, salieron de la zona del Oriente Medio. Frutas como el melón o las naranjas salieron de la zona de China. Maíz y patatas salieron de Sudamérica. Y han circulado, las hemos cogido, y es lo que nos está dando de comer. Y entonces decir, variedades locales. Bueno, ¿hay algún plato popular en la cocina española que no lleve tomate? El tomate viene de América y se populariza a principios del siglo XX, con lo cual lo consideramos que es un plato popular. Hace un tiempo ni lo conocían. Porque es que realmente no comemos nada natural. Esto es un cuadro de Velázquez, que es don Sebastián de Zarro, el enano. Lo que vemos es una enfermedad llamada acondroplasia, que es el enanismo de extremidades cortas. Esta es una enfermedad genética, bastante bien caracterizada, donde la cabeza y el tronco tienen un tamaño normal, pero las extremidades son cortas. Muchos genes están conservados. Cuando alguien ve un tekel o un perro salchicha, piensa que es un perro enfermo. Pues realmente lo es. Realmente en esas razas de perro tienen exactamente la misma enfermedad que tiene el personaje del cuadro de Velázquez. Pero los criadores de perros han decidido que era un carácter interesante para ser mascota y artificialmente han hecho que ese perro o que esa raza de perros fuera una raza enferma con las extremidades más cortas. ¿Alguien se piensa que ese perro sería capaz de sobrevivir en la naturaleza, sin la ayuda del hombre? ¿Alguien se piensa que ese perro puede competir por una presa con una manada de lobos? Vamos, yo creo que los lobos esa noche cenan doble. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con las plantas. Hemos seleccionado plantas que tuvieran el grano más grande, la espiga más corta, porque nosotros estábamos cogiendo las semillas, cavando y sembrando. Pero claro, así hemos malcriado las plantas. La mayoría de las especies agrícolas, si el hombre desapareciera, desaparecerían con él, porque son especies artificiales. El caso más llamativo es el caso del maíz. El maíz es una planta silvestre que se llama teosinte, esta de la derecha. Es una mala hierba, ni siquiera se parece. En un periodo de 200 años, los mayas seleccionaron cuatro mutaciones en la ruta de biosíntesis de una hormona que dieron lugar a la espiga más o menos como la conocemos ahora. El maíz de los mayas era también bastante diferente, pero se parecía más al actual que el teosinte. Cuando alguien nos diga que os está ofreciendo un tomate natural, el tomate natural tiene que ser algo parecido a esto. Esta guirnalda tan bonita que tengo es, me la voy a poner de collar y todo, es Solanum pimpinelifolium. Es un tomate silvestre. Actualmente todavía se encuentra en los Andes. Es el antepasado del tomate actual. Como veis, precioso, bonito, solo tiene un problema. Es tremendamente tóxico. Esto, en cambio, es un tomate cumato, que podéis encontrar en muchos supermercados. Propiedad de Singenta. Para pasar de aquí a aquí, ha hecho falta 4.000 años de tecnología. ¿Entendéis por qué digo que aquí hay más tecnología que en un iPhone 5? Mirad cómo era antes y mirad cómo era ahora. Esto se ha hecho simplemente por mejora genética, por mutagénesis, por selección, y con muchísimo trabajo y con muchísima paciencia. Pero de aquí se puede llegar aquí. Esto es perfectamente comestible y muy sabroso. Esto es tóxico. También es bonito, es verdad, sirve de collar. Pero para otra cosa, no mucho. Si volvemos a la presentación, nada más natural ni nada más frecuente que el pan. Pues bueno, el trigo es un puñetero Frankenstein. Es una aberración que no podría existir en la naturaleza. El trigo actual es un híbrido entre una especie que es el triticumunartu y otra especie ancestral que no conocemos que posiblemente se haya extinguido. De aquí se da el trigo de Emmer, que es una variedad antigua en desuso, que tiene cuatro copias del genoma, dos diferentes. Nosotros tenemos dos copias del genoma. El trigo, que es el trigo que se utiliza para hacer pasta, para hacer fideos o espaguetis, tiene cuatro genomas diferentes. Bueno, pues ese trigo de Emmer se hibridó de forma artificial con el aeguilobstauci y eso da lugar a una especie de monstruo que tiene seis genomas diferentes. Ese es el triticum astibum, que se utiliza para hacer pan. Por lo tanto, el pan natural no puede ser. Aunque te lo diga una determinada marca comercial. No, la forma más obvia es que no crece de los árboles. La comida es una expresión cultural más. Es decir, nosotros vamos cambiando, las modas van cambiando, la ropa va cambiando y la comida como una actividad humana más va cambiando. Esto es un colmado en Cádiz a principios del siglo XX. Esto es un supermercado en Estados Unidos en los años 50. La gente es diferente, la ropa es diferente y la comida es diferente. Pensad, por ejemplo, en vuestra infancia. Pensad en algún sabor que comíais en casa de la abuela y que no hayáis recuperado de mayores. Algún sabor que recordéis con nostalgia. No sé, pensad en aquellos inviernos con aquellos cocidos tan contundentes, aquellos peroles de legumbres. O pensad en verano esas ensaladas tan sabrosas con tomates recién cogidos, esos tomates lobulados como el RAF o esos kiwis que se tomaba la abuela por la cosa del tránsito intestinal. ¿Lo habéis pensado? Vale, pues os he engañado. Si alguien ha pensado en un tomate RAF, los tomates RAF tienen su origen en Almería en los años 70. Tenéis que ser muy jóvenes para recordarlos en la infancia porque se han popularizado en los últimos 10 años. El primer kiwi se siembra en España en el año 86. Si alguien tiene una memoria de haber tomado kiwis de joven y ya tiene cierta edad, su memoria le está engañando. Algo tan frecuente y tan natural como una fresa, más bien un fresón, es un híbrido entre la fragaria chiloensis que es una variedad silvestre de chile, blanca y con muy poco sabor y la fragaria virginiana, muy aromática, de un color rojo vivo, pero con la carne muy blanda. El híbrido que lo hizo el señor este en el año 1766, Antoine Duchesne, es el precursor del fresón actual, que es la fragaria ananasa fresa piña, que aquí en España conocemos como fresón. Bueno, pues ese antepasado por una técnica que se llama mutagénesis inducida, da lugar al actual fresón, fresón de Douglas, que salió al mercado el 6 de julio del 79. Por lo tanto, otro alimento de toda la vida que tiene fecha de nacimiento y que es más joven que alguno de los presentes en esta sala. Huevos. Nada más natural que las gallinas sueltas en el campo poniendo huevos. ¿Os habéis fijado que de repente todas las gallinas en España ponen huevos marrones? ¿Que ya no hay forma de encontrar un huevo blanco? ¿Por qué? ¿Las gallinas han cambiado? No. Como el consumidor en España pedía mayoritariamente huevos de color marrón, pues simplemente el vendedor ha cogido las gallinas que ponen huevos marrones y las gallinas que ponen huevos blancos han acabado siendo caldo ave creme. No hay más. Por cierto que hay gallinas que pueden hacer huevos verdes, pero ningún consumidor quiere un huevo verde porque piensa que está podrido. Es tan bueno como los otros, pero mala suerte para esas gallinas. Lo mismo con el color de la yema. Si vais a Francia o vais a Alemania, pensaréis que el huevo está malo porque la yema está blanca. En España nos gusta la yema de color naranja fuerte, en cambio en los países del norte de Europa les gusta la yema de color más claro. Esto depende de la raza de la gallina y del pienso que le des. El color de la yema es una decisión del consumidor. Según el consumo de cada país, las yemas de los huevos van a tener un color u otro. Por lo tanto, la comida la estamos haciendo nosotros y la estamos haciendo nosotros en función de las demandas, en función del consumo. Y lo hacemos utilizando tecnología. Por lo tanto, no tenemos por qué renunciar a ello. ¿Cómo será la comida del futuro? Pues hombre, ahora el debate está vivo con el tema de los transgénicos. ¿Tenemos que tener miedo? ¿O realmente es una oportunidad? Bueno, lo primero que quiero hacer es un aviso. Si hay alguien en la sala que esté en contra de los transgénicos, que piensa que puede vivir sin transgénicos, debo decirle que viene a ser como montarse un club de fans de Operación Triunfo. Llega 10 años tarde. Rosa quedó sexta en Eurovisión, pero fue hace mucho tiempo. Es decir, los transgénicos son un paso más de lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Nos permiten introducir caracteres nuevos. Los ha inventado la naturaleza, porque en la naturaleza tenemos muchos ejemplos de transferencia horizontal, de genes que han pasado de una especie a otra. Por ejemplo, esto es elisia clorótica, que es un gusano de mar y que tiene la costumbre de tomar el sol. Toma el sol porque este gusano come algas. Come algas, entonces no las digiere muy bien y los cloroplastos de esas algas siguen funcionando y siguen haciendo azúcar que el gusano aprovecha. Pero claro, el gusano tiene sistema inmune que puede rechazar esos cloroplastos. Bueno, pues la forma de no rechazarlos es que en su genoma ha integrado genes de larga para mantener esos cloroplastos. Entonces, esto es un transgénico natural. Aquí la mano del hombre no ha intervenido para nada. ¿Podemos vivir sin transgénicos? A ver, los que están pensando todavía que podemos vivir sin transgénicos, lo dicho, Club de Fas de Operación Triunfo. Todos estos productos, ropa de algodón, jabones, billetes de euro, medicinas, actualmente se hacen con transgénicos. No estamos comiendo fruta ni estamos comiendo uva transgénica, pero en la industria del zumo, por ejemplo, sí que se utilizan enzimas que son de origen transgénico. Los billetes de euro se hacen con algodón transgénico. La solución limpiadora de las lentes de contacto, si pones solución enzimática, la enzima es transgénica. Lo mismo con los detergentes. Cuando compráis un detergente que pone detergente enzimático, la gracia del detergente enzimático es que es capaz de quitar las manchas de proteína y funciona a alta temperatura. Bueno, es capaz de funcionar en programas de lavado caliente porque lleva enzimas que son proteasas, que están sacadas de bacterias que en condiciones normales viven en fuentes, en géiseres y fuentes hidrotermales. De hecho, las más famosas son de unas bacterias que se sacaron del parque de Yellowstone. La guía roja y verde de Greenpeace que hace análisis de qué es transgénico y qué no, para hacer esos análisis también se utilizan transgénicos. Pero eso nunca les cabe en la guía, nunca lo ponen, en fin, se los olvida a los chicos. Estos son los transgénicos, el único que estamos cultivando en España, que es el maíz MON 810, que por cierto, la patente caducó el 1 de abril de este año y ¿por qué se utiliza? ¿Por qué los agricultores han optado por él? Muy fácil, porque no tienen que poner insecticida, porque se ahorraron una pasta en insecticida. Esto es un campo experimental y aquí vemos que este maíz, de forma, por el gen que le hemos puesto, es resistente a taladro. Los agricultores que tienen una plaga de taladro y que no utilizan este maíz, tienen que poner insecticida. Por cierto, el insecticida que utiliza este maíz, que es una proteína que se llama la proteína BT, curiosamente, la bacteria que la produce está autorizada en agricultura ecológica. Por lo tanto, si tú coges la bacteria y las polvoreas, es ecológico. Si tú tienes el maíz que produce únicamente esa proteína, es transgénico. Pero, en fin, cosas de la legislación. En Europa, no estamos comiendo transgénicos, porque la ley es muy estricta y hay que etiquetarlo. Solamente estamos comiendo si tomáis una pastilla que pone excipiente almidón de maíz, como no es un alimento, es un medicamento, no hay que etiquetarlo y el almidón puede ser transgénico. Del resto que encontráis en un supermercado, salvo que lo ponga, nada es transgénico. Y lo que voy a hablaros es cómo sea la comida del futuro. No sé si en Europa, pero desde luego en el resto del mundo. Y no son cosas que me estoy inventando, son cosas que ya están en el laboratorio. Ahora mismo tenemos arroz dorado que produce vitamina A, que sirve para curar la ceguera infantil en países donde solamente comen arroz. Un grupo español ha desarrollado un trigo sin gluten, apto para celíacos. Curiosamente, como las leyes en Europa están como están, esto que se ha hecho con fondos públicos españoles lo tendrá que desarrollar una empresa extranjera. Pero, en fin, así nos va. Esto se ha hecho en el instituto donde trabajo yo por unos compañeros míos que son los tomates arlequín. Se llaman arlequín porque tienen esta forma esta, la forma esta que recuerda a un gorro. Esto se ha hecho en un grupo inglés con colaboración con otro grupo español, tomates ricos en antioxidantes, obviamente llamados tomates púrpura. No hace falta que os diga de dónde viene el nombre. Estos tomates son ricos en antocianinas. Se han hecho pruebas en ratones y se ha demostrado por experimentos in vitro que ayudan a prevenir el cáncer. No porque lo diga yo, sino porque sí que se ha visto que disminuye un 30% en ratones. Falta hacer los ensayos en humanos que los están haciendo ahora. También podemos sintetizar fármacos. Esto es maíz y esto es tabaco que son capaces de sintetizar fármacos porque las plantas funcionan para esto mucho mejor que las bacterias. Y el futuro inmediato, dentro de cinco años, será que tengamos dietas personalizadas. ¿Por qué? Porque secuenciar un genoma es cada vez más barato. No hay solamente plantas, hay animales. Actualmente podemos hacer cerdos transgénicos y ya hay cerdos transgénicos, todavía no están comercializados, que aprovechan mejor el fosfato y que, por tanto, contaminan menos. Bueno, con el vino, porque, claro, estando aquí en La Rioja no voy a hablaros de naranjas. El vino viene de nueve mil años, se empezó en China, aunque posiblemente fuera zumo de frutas, lo más antiguo es en Irán. Bueno, que sepáis que ya hay viñas transgénicas en laboratorio, que los franceses ya tienen viñas resistentes al mildiu, que como haya... Los franceses actualmente es el país más antitransgénico de Europa. Como haya una epidemia gorda de mildiu, veréis que pronto se les pasa la tontería, porque, de hecho, los laboratorios franceses ya tienen preparadas viñas tolerantes al mildiu. Y, bueno, para acabar, antes de que Manuel se ponga nervioso, deciros que la fiebre antitransgénica lleva a situaciones muy, muy ridículas. Aquí tenéis papel de fumar libre de transgénicos. No os preocupéis, si os hacéis un porro con el papel este, no vais a consumir transgénicos. De lo que te pongas dentro ya no dicen nada. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos 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 Aplausos